8.000 dólares y el compador fue Carlos Espadone. Numa Aurignac es el autor, nacido en Francia, residente en Pigüé. Fue exhibido en 1952 estos cuadros en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y escuchen ustedes el debate por el precio. Dejemos las connotaciones políticas. Vale 10.000. Vale 10.000 dólares, señores, hay que venderlo. Vale 10.000, no tengo oferta. La primera oferta. 10.000 dólares. 10.000 dólares. 10.000 dólares. 10.000 dólares. 10.000 dólares. Me voy a acercar al señor Espadone. He sido el comprador del cuadro de la señora Mariela Duarte de Perón. ¿Es para usted, señores? ¿Es una oferta? ¿Es para usted, señor Espadone? ¿El cuadro? Estoy viendo. El anterior. El otro sí es mío. ¿Usted lo va a regalar o se va a quedar con él? Para mí, para mi casa. Claro. 11.000 dólares. Ahora es la oferta. 22. 24. 26. 26.000 dólares. 28. Están en 28. Llega a 30. 22. 24. 34 que no. 32 tengo así. 32.000 dólares. Continúa aquí el remate del segundo piso. 33.000 dólares. 33.000 dólares. 33.000 dólares. 33.000 dólares. Más de 400 personas, Mónica, están aquí en la sala. 5.000. 35.000 dólares. 35.000. 35.000 dólares. 35.000, 35.000 dólares. 35.000, 35.000 dólares. 35.000, 35.000 dólares. Una. 35.000 dólares. Dos. Y 35.000 dólares y voy a vender. Por última vez, 35.000 dólares vendo allí. Una, dos y vendí. 35.000 dólares, el nombre le piden. José Manuel, 35.000 dólares. Gracias. El señor José Manuel así se identificó. El comprador del cuadro en el que Juan Domingo Perón, que es gracia de la presidencia, está vestido de general de brigada. Y es el retrato. 48.000 dólares. El cuadro de la señora María Eduardo Arte de Perón. 35.000. El cuadro de quien fue tres veces presidente constitucional de la Nación. Vamos a regresar de estuvo. Adelante de ustedes. Gracias. 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 Gracias.